Hoy me he resfriado, ando muy mal de la tos Comí tres helados cuando el sol se marchó Papi preocupado, hoy ha llamado al doctor Y estoy castigado, hoy no habrá televisión Caray, como no quise escuchar los consejos de mi mamá Esto me sirve como lección, hoy me pondrán una inyección Caray, como no quise escuchar los consejos de mi mamá Ella está triste y yo también, hoy prometo portarme bien Se me fue la fiebre, pero el catarro Mi nariz parece un pimiento llorón Tomé el jarabe que recetó el doctor Ay, qué feo sabe, y el culpable soy yo Caray, como no quise escuchar los consejos de mi mamá Esto me sirve como lección, hoy me pondrán una inyección Caray, como no quise escuchar los consejos de mi mamá Ella está triste y yo también, hoy prometo portarme bien Hoy prometo portarme bien Hoy prometo portarme bien